Bueno Mauricio, primero buenas tardes, ha pasado una nueva fecha de inferiores, contanos más o menos como fue el fin de semana. Bueno, ante todo buenas tardes. Y el fin de semana nos tocó viajar a Trelew con Marche, el polideportivo de Barrio Sur. Viajamos con octava y séptima porque novena no presenta Marche, o en ese momento no presentaba. Así que te puedo contar de cómo se desarrolló el partido de octava. Y un partido trabado, por decirlo así, muy peleado, sobre todo en la mitad de la cancha. Y por ahí el campo de juego no acompaña mucho porque hay mucha piedra, mucha arena suelta. Y por ahí no se puede tratar bien la pelota, no se puede jugar por abajo. Así que, pero dentro de todo bien, un resultado, un 2 a 2, bastante positivo. En cuanto a los cuerpos técnicos, ¿qué nos puede decir de las distintas categorías? De las distintas categorías, bien, yo creo que es un cuerpo técnico que ha tomado el trabajo en serio. Hay un lineamiento, creo que Pepe tiene una manera de jugar, así que la está tratando de plasmar en las otras categorías. En cuanto a la cantidad de chicos, ¿se han sumado más este año o cómo viene ese tema? Y se ha incrementado, sobre todo esta semana, en todas las categorías. En novena estamos teniendo alrededor de 18 o 20 chicos. En octava esta semana llegaron a ser 34. Y en séptima el número es bastante parecido. ¿Vos que sos el técnico de la novena, te planteás algún objetivo o vas a tratar de llegar hasta donde más se pueda? Y el objetivo que nos planteamos con el cuerpo técnico y personalmente es tratar de llevar adelante una línea de juego, un estilo de juego, una identidad. Y tratar de que los chicos entiendan que no es solo el resultado, sino que ellos tienen que aprender a jugar al fútbol y que el resultado no sea lo importante. Bueno, te agradecemos y suerte para lo que viene. Bueno, muchas gracias por estar siempre, Maxi.